El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya afirmó que el gobierno salvadoreño mantiene la negociación con el Fondo Monetario Internacional para la aprobación de un acuerdo con el que podrían obtener un financiamiento de 1.300 millones de dólares, luego de nombramiento de nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, nosotros hemos conversado con los organismos multilaterales, el día domingo yo tuve llamadas con el BESI, directamente con el presidente Dante Mossi, también tuve llamadas con el Banco Mundial, tuvimos llamadas con el BID ese mismo domingo, el día lunes hablamos con el Fondo Monetario Internacional también, para explicar qué es lo que está sucediendo. Y evidentemente hay un cambio de clase política. Ustedes lo pueden ver en la configuración y en los rostros de la nueva Asamblea. Tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República, tanques de pensamiento advirtieron que existe riesgo de perder las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y restringir además el financiamiento con otros organismos multilaterales, cuyo principal financiista es Estados Unidos. Una de las advertencias vino de los senadores estadounidenses Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado y Patrick Leahy, presidente del Comité de Asignaciones en el Senado, quienes le pidieron a la administración de Biden que se comprometa a coordinar con el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones internacionales para restringir el financiamiento a El Salvador. Sin embargo, el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, consideró que si no está aprobado, no es un acuerdo. Yo empecé a ver muchas especulaciones de algunos medios, incluso sin consultarlos a nosotros, que somos los gobernadores y miembros del equipo de negociación. Empezaron a decir que estamos buscando alternativas de financiamiento. No, nuestros planes siguen tan fuertes como antes. Ellos han reiterado que todas las conversaciones, negociaciones, operaciones, créditos futuros, diseños de estrategia país, continúan tan vigentes como antes. En cuanto a un posible financiamiento con la República Popular China, el ministro de Hacienda desmitió esa divulgación y dijo que no se ha asentado con ningún representante del gobierno chino. Así que ese tipo de acciones, como digo, concretas, también mandan señales. Y en este caso yo creo que la nueva coyuntura política de El Salvador, lo que refleja en el plan internacional es que es un país sólido para la inversión, un país que tiene los consensos necesarios para sacar adelante esos grandes proyectos estratégicos y que tiene una visión de largo plazo de sus gobernantes. El titular de Hacienda y la ministra de Economía, María Luisa Jallem, reiteraron ayer que se han reunido con multilaterales e inversionistas para tranquilizar el mercado, luego que el lunes pasado se desplomara el precio de los bonos salvadoreños y se elevara el riesgo país por la atención política. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.